Sí, bueno, pero qué lindo que tengamos invitados, que más allá de la gripe y todo viene igual. Sí, viene igual. Sí, el invitado tiene que venir. Te pasa por mostrar las piernas. He visto que estás mostrando mucho las piernas últimamente y te enfriaste. Es verdad. A veces están con esas piernas que tiene, ¿eh? Están mostrando las gambas. Mamita. ¿Qué pasa ahí? Hay que trabajar. Hay un incentivo. Hay un incentivo. No, son buenísimas las cremas. Son muy buenas. Ah, las piernas, yo pensé. Muy buenas. De verdad que lo son. Y las piernas también son buenísimas, vamos a decir. Buenas, muchas gracias. Señora tiene las piernas. Es una genia. Bueno, Claudia, la verdad, ahí decíamos en las pistas, una actriz talentosa y además una cocinera. Sí. Bien. Es todo. Pero esto viene de cuándo, el tema de la cocina y el amor por la cocina. Desde chica que cocino y mucho. En mi casa, bueno, yo vengo de una familia de españoles. Bueno, se cocina, se cocina. Se cocinaba mucho en casa de abuela, en casa de mis abuelos, paternos y paternos. Estás haciendo todo como tú. Dale, bueno, pero yo quería lucir el hombre. El hombro, el hombro, el hombro. ¿Dónde? Ahí va, Clau. Muy bien. Ahí va, cualquier cosa le hizo, ¿eh? Ahí está. Ella que sabe, ¿viste? Me importa. Ahí se escucha. Y la realidad es que a mí lo que me gusta mucho es comer. Creo que cuando te gusta morfar, cocinás bien porque te... Claro. O tenés que tener a alguien al lado que cocine muy bien. O tenés que tener a alguien al lado que cocine muy bien. Nosotros acá como representante de la cocina, lo tenemos a Ortiveria. Ah, vio a parar yo. Ah, vio a parar yo. Vio a parar. Truques, cocinante. Ah, bueno, pero la cocina últimamente no estaba cocinando. Tiene dos platos, José. Ya me conoce lo gastronómico. Tres, cuatro. Te conozco lo gastronómico. Sí, no sé si a su... ¿Y? Y bien... No, nunca me cocinaste a mí. Ah, ¿por qué? Pero al otro día cuando grabaron, nosotros fuimos compañeros en Los Pels. Sí. Fuimos novios. Fuimos novios en Los Pels. Sí, yo terminé con ella y quedó preñada. Quedó... ¿Qué te va a embarazar? Perdón, te van a tocar. Mellizo. Mellizo. Te va, te quemo. Tiene un aire, tiene un aire, Pepe. Está rebelde ese micrófono. Sí. Bueno, y al otro día cuando... Cuando grabábamos, comentábamos lo que habíamos cocinado el día anterior. Es verdad, es verdad. Nos dedicábamos a eso. Pero vos me lo utilizabas para levantar en la cocina. Siempre. ¿A ella? A todas. No, no, si fue un arma, un arma. Un arma. Un putizo cocinar. No tengo otra posibilidad. Y no siempre funciona. Así con mucho cariño. Además, con todas las hechos, comidas a señoras, señoritas, madres con hijas. Es más, en una oportunidad, en una oportunidad, invité a mi casa, a ella y a la señorita Bernassi, hace mucho tiempo, cuando vivía en San Telmo, no sé si se recuerda. Ay, yo me acuerdo. Y las dos me fallaron. No, por eso no se acuerda. ¿Qué fue eso? Nunca se acordó. Había hecho ñoqui, no sabe lo que había. Pero pará, ¿no te avisaron que no iban? Me avisaron 10 minutos antes, no sé qué problema tuvimos. Qué bonito. Yo me imagino, perdón, vamos a ponernos en situación. Yo me imagino, Bernassi, La Negra y Claudia hablando. Tenemos que ir a lo de esto. No, 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 no. No, déjale, decíle que no. Si dice que no se acuerda, es peor. El peor, no, es cierto. No importa, cuando tenían un programa en cable, dice que después pasaba... Infómanos cuando estaba en cable. Ahí está. Ah, por ahí viniste invitado, decimos, sí, vamos, vamos. No te tenés que tomar tan en serio todo. Pero un día, fecha, todo. No te pueden clavar con la fuente, Diego. Te pudiste recuperar todo eso. Porque yo me acuerdo del programa Infómanas, y en donde el invitado, generalmente un tipo agraciado, un tipo fachero, tenía que mojar la vainillita. En cable venía Mex, después empezaron a venir. No ganaron. En cable no iban los grosos. Iba él. Y encima te fallamos. Qué ordinaria. Sí, horrible. Nunca se recuperó. No, no. Qué ordinaria. Supe que era así. Bueno, pero trabajaron juntos luego en Opels, y tenemos imágenes para compartir justamente. Ah, qué bueno. De ambos. Fíjense. A ver. Ahí no está el corazón. Sí, está ahí. Se toca así el corazón. Se toca así. El carita del personaje. El médico se toca así. ¿Por qué manos fuertes a tu compañera? Esa es la parte del... Así. También se toca el corazón. Porque se corre. Claro. Era parte del personaje. Teníamos como un ididio que nunca ha concretado. Es verdad. Me trae siempre estábamos... Pero teníamos escenas hot. ¿Se acuerdan de las escenas hot que nos hacíamos? Nos enredo. Sí, sí. Una rayadito. Especiales en el ring. Las tomas. Bueno, Claudia, pero te han tocado algún galán mucho mejor, ¿no? Por suerte. Sí, bueno. A los pasic, a los dos. Me los pasé a Mario y a Salo. De los pasic. A los dos. A los pasic. Me los pasic a los dos. Fui novia también. Enrique Pinti en un editario. Bien. Bien. Muy bien. No, bueno. Arnaldo. No, no soy yo. Mario Pinto. No te privaste de nada vos. No, no me privé de nada. Bueno, a Suárez. A Darín. A Darín. Bien. A Macei, Fabián Macei también. Bien. En un lugar, no me acuerdo quién más. No, bien. Bueno, está bien. Hubo de todo. Y apretó con todos. No, porque son todos amores platónicos. Ahí está apretando con Arnaldo. Pongan la foto. Sí, me amo. Un pico se están dando. Ahí está. Lindo, Arnaldo. Vivi. Bueno, queremos mucho. Nos dábamos besos de pera, ¿se acuerda? ¿De pera? Sí. Si nos rayábamos la pera. Ella creo que lo pidió por contrato eso. Sí, sí. Si me toca ortiberea, nada de labios. Por supuesto. Pera. Yo te quería preguntar, ¿cuál fue el primer trabajo que hiciste? Recuerdo que era como pan caliente, pero no sé si era. Sí, muy bien. Como pan caliente. Porque lo veía era. Apareció como pan caliente fue el primer. Tranqui, después fue un éxito. Sí, estaba la señora Mirta Busnelli. Perdón la voz, parezco como vacina. La coca, mamá. Bueno, también es un tema de deporte. Es más sensual. Se puede hablar como cocodas y la boca. Estaba Mirta Busnelli, María Carmen Valenzuela. Ahí yo la novia de Masei, de Fabián Masei. Claro, un joven Masei. Y sí, en el 13, en el año. Yo no me quiero dar un chaval, chico, pero fue en el 80 y pico. Pero me dispensa un instante. Tenía 19 años. No me dispensa porque no tiene memoria. Lo dispenso. Su debut fue haciendo la letra B, de larga. Sí, en Sábados de la Bondad. Bien. Eso cuente. No era la de la Bondad, que era un papel mucho más importante. La B de Bondad. ¿No era la B de Bondad? No, era la de Sábados. Ah, en el medio. Sí. Y me acuerdo del debut, me di vuelta mucho después. Hizo, porque teníamos... ¿Cómo hacías la B? Lo voy a hacer. Estábamos paradas así con la B adelante. Entonces, estabas así y tenías que hacer... Sábados. Y ibas como para adelante con unos pasos. Que ahora no me da el pineto, me voy a descadenar. Pero me acuerdo que se dio vuelta. Mamá lo tiene grabado en un VHS. La E, se la A. ¿Y yo qué hago? ¿Me toca? Siempre. Siempre. Y aparte eran todos los minones. Sí. Venía la Sábado. Una B corta era. De i. De i. Pero no había. Qué tristeza. Qué tristeza. Pero ahorita poniste el Charly en el canto. Te diste vuelta y sonreíste. Está bien, pero... Yo sonreí. A de tiempo, pero con onda. Después me sacaron. No. Yo era un sábado. Yo era un sábado. No, otro año. Porque tengo entendido que falló en todos los castings. Pero, ¿qué está diciendo? Sí, sí, sí. Vamos a hablar la verdad. Fue un montón de castings y no quedaba solamente con Campanella. Creo que quedó. Bueno, está bien. La tonta. Claro. Este me gusta. Supo elegir con quién. No quedaba con nosotros peor. Eso era. Bueno, qué sé yo. A veces... En realidad, cuando hice el casting para El Hijo de la Novia, ya en medio me había jurado no ir más a los castings. Claro, claro. Y me pasó cuando llegué a este casting que estaban todas las que siempre quedan. Típicas. Ya sabemos. Claro, que ya saben a los bastones. Ya sabemos. ¡Epa! Todas las que siempre quedan. Y a mí estaba... Bueno, ya fue. Lo hago. Entré con un desgano que creo que eso me hizo bien porque entré sin nervios, ¿viste? Sin ponerle presión. No voy a quedar. ¿Qué perdía ya? ¿Qué perdía? ¿Qué perdía? ¿Qué perdía? ¿Qué perdía? ¿Qué perdía? ¿Qué perdía? El propio Campanella del casting. O sea que ya te vio ahí, dijo... Y empecé a hacerlo y él estaba haciendo la cámara y empecé a escuchar como que se reía, que... ¿Viste que los payasos cuando se ríen? Y dale, vamos por acá. Claro, claro. Y me fue muy bien. Y se llevó. Y ahí nomás... Y ahí me lo llevé. Y ahí me dijo, yo te quiero decir que casi que hiciste. Pero a mí me gustó mucho el casting que hiciste. Bien. Y además es una película muy linda. Muy linda. Muy linda, muy linda. Todavía la dan todo el tiempo. Hay una escena que tiene un texto larguísimo. No sé si ya tenemos ese momento. Tenemos una escena. No sé si es la que vos pensabas. ¿Con Ricardo? Sí, con Ricardo. Divino. Divino. Tenemos una escena con Dalí. Fíjate que a veces uno dice, hay papeles chicos y papeles grandes. Yo en la película tengo tres escenas nada más. Una muy chiquitita al principio, esta gran escena y otra al final. No hay papeles chicos. Y sin embargo, hay películas o trabajos donde estuve un montón y nadie se lo acuerda. Y acá... Es así. La vida es así. No hay papeles chicos, hay actores chicos. Muy bien. Lo dice. Sí, hay actores muy jovencitos, es verdad lo que decís. Sí, pero chiquititos. Un poco más grandes. Yo estuve chiquitita. Vamos a ver una escena entonces del hijo de la novia con Ricardo Dalí y la señora Dalí. Y te regalaron los clips. El final es. Muy bueno. Muy bueno. Genialidad. No, además, vos decías lo de papeles chicos o grandes. El tema es que cuando hay películas que perduran en la gente porque están muy bien escritas, dirigidas, actuadas, queda permanentemente. Entonces la gente siempre se va a acordar. Yo la amo porque, bueno, primero porque me encantó hacerla y segundo porque me dio muchas, muchas gratificaciones en todo sentido. Tenemos que hacer una pausa muy cortita, pero tenemos pregunta gancho. Es decir, pregunta al señor y la contestamos después de la... El médico, el médico. Ya se contagió, mira. ¿Viste? No me puede dejar la exclusividad de que yo sea la única enferma en este programa. No, no, el único que tenemos en el programa es él desde hace años. Es un caprichoso. Dios me revienta. Siempre lo digo. Dale, hace tu pregunta gancho. Esto es tremendo, esto es tremendo. Y me cuesta porque la quiero mucho, pero bueno, a uno a veces le sucede que viene de algún festejo, de algún ágape, y está con algunas copas de más. No. La señora hizo una tira, que yo no voy a decir cuál es, porque también estuve ahí, no se sabe bien, no voy a que le hable, pero totalmente en estado de ebriedad. ¿Qué mentira? Totalmente en estado de ebriedad. ¿Trabajó borracha? No puede ser. ¿Él en el set? No lo creo. No conteste ahora. No conteste ahora. No puede ser, sí. No lo conteste ahora. ¿De borracha? ¿Estaba borracha? Totalmente. Totalmente. No puede ser. Pausa y contesta Claudia Fontán. Ya venimos. ¡Dios mío! 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 Recién le hablaba a Mex y le tuvo que explicar tres veces lo mismo porque es sordo. Sí. No escucha. Tiene dificultad. Tres veces te contó lo de Carolina, lo de la dentista, de Twitter. Tres veces lo estoy escuchando. Está enamorado. Está enamorado. Si hay algo que me molesta profundamente es que te estoy hablando y estás tuiteando. Sí. Es esa nueva contore. ¡Viejo tuitero! Es la forma de llamar la atención. Por favor, viejo, qué irrespetuoso. Sí, la única forma de seducir es esto, estaría en otra cosa, si te escucho. Sí, no ves. No. No ve, no oye bien. Prácticamente perdió el tacto. O sea, estamos en presencia de un certo. No, no, el tacto nunca lo tuvo. No lo perdí, no lo perdí. Pobre. Bueno. Es cierto, viejo. Bueno, había una pregunta gancho ahí, que era un poco fuerte porque te embriagaba. No, 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 aparte sé perfectamente de lo que está hablando. A ella la puede hacer, ojo, porque... Yo no quiero ensuciar gente. No, matalo, por favor. No quiero ensuciar gente. En esta acusación... Es un poco de cobarde, pero hágalo. Es un poco de cobarde. Ignacio. Tenga, Ignacio Joaquín. Tenga gallas. Tenga gallas. El mentor del champán en el almuerzo... Tremendo eso. Yo te salgo de mí. Fue Miguelito Amigorena. Te acordás perfectamente. O no. Tu amigo, Amigorena. Yo nunca lo... Íbamos a almorzar y a él, al señor... Es un lord. Al lord lo esperaban con una copa de champán. La copa a veces se convertía en botella. Miguel, la botella encajó. ¿Qué voy a hacer? Miguel, ¿qué voy a hacer? Estás señalando como víctima. El Walter Quiroz. Ah, empieza a darnos. El señor Federico Amador. Uh, Amador de las vidas. No, no, no. ¿Usted? No. ¿Té? Borracho. Enano borracho. No me vas a negar que has tomado Campari con jugo de naranja. No. No, no, no. Ella sola. Ella sola. Ella sola. ¿Por qué era la única forma de concentrarse? ¿Me explicaba? Mirá, yo preciso bajarme una costella por escena. ¿Y por qué tenías que darte besos? Por escena. Era horrible. Porque tenía que actuar con usted. Claro. Por eso era. No sé. Llegaba al piso con dos cajones así como lo de soda. Con todo de champán. Buena. Hola. Es así. Es una laderita. Permiso. Con eso me dieron el personaje. Me dio voz. Ustedes no se lo vamos a ver. Ustedes tienen que traer todos los días champán para el ruso. Teníamos que esperar. Y ¿qué tal? Está terminando la botellita y viene. Es fuerte tener una escena medio hot con vos también. Hay que chupar mucho. Sí. Hay que estar totalmente veodo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? La paciencia está repitiendo las cosas constantemente. ¿Cómo hizo? Está deseando. Estaba todo el tiempo con la gente y los autores. Haceme una escena de besos. De besos. De sexos. No. Yo la tachaba así. ¿No? ¿No? ¿Esto no? ¿Esto no? No. Tengo una hija. Tengo una hija. Quiero mandarle un beso. Creo que todos le mandemos un beso grande a Antonia que está esperando. ¡Antonia! ¡Antonia! Para irse a bañar. Porque si no, no se va a dar esa Antonia. ¡Antonia, un beso! ¡Antonia, un beso! ¡Desmadre! ¡Desmadre! Se estrena... Hoy, hoy se estrenó. Hoy se estrena. Porque hace dos días tuvimos la man premie, por eso me... Pero hoy se estrena en todas las salas. Ajá. La vi el otro día, no había visto nada, que a veces no verla privada vas con mucho nervio la estrena, bueno. Así que hoy voy a ver. Y me llevé una grata sorpresa. Es una linda película. Tenemos el trailer para compartir con todos ustedes de esta película que se estrena en el día de hoy, Desmadre. Muy bueno. Qué a vos. Bueno, la pueden ir a ver ya en los cines, en varios cines seguramente aquí. Y como siempre decimos, apoyar el cine argentino, en este caso Desmadre. Y sobre todo porque sabemos que es muy importante en la primera semana. Así que si tienen ganas de verla, está bueno que la vean esta semana porque... Totalmente. La van a sacar del cartel. Lamentablemente. Ahí lo vamos a poder. Hay que bancarla. Pero yo creo que va a ir muy bien, que es una película que tiene cosas interesantes. Tiene linda pinta, es muy bien, muy bien. Bueno, Ferencia Otero, la nombrábamos, hace de hija de la señora y tiene algo para contar. ¡No! ¿Qué dijo? Vamos a ver. Florcita, sí. Bueno, ahora Clau, es probable que me destierres de tu vida por lo que voy a contar, pero quiero que seas sincero y que le cuentes a la gente cuánto tiempo sos capaz de tardar para maquillarte y peinarte antes de hacer una escena, ¿no? Charlemos de eso. ¡Ferencia! 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 Todo el tiempo que me den. ¡Ferencia! Es verdad. ¿Un año? ¿25 minutos o 25 minutos? ¿Tres horas? ¡Tres horas! ¡Ferencia! 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 Estaba trabajando, ¿sabes? Hay que buscar a Claudia. Horrible. Situaciones de llevarlas arrastrando y dejando las marcas. Las uñas. Hay que trabajar, hay que trabajar. Bueno, le tenemos también a Sequel Campa, que algo dice, en este caso, no sé de qué se trata, porque no lo vi, pero vamos a compartirlo. A ver. Bueno, con Claudia tenemos una escena en la película en la que nos cruzamos en una fiesta y terminamos en un baño y la escena sigue, pero teníamos que esperar adentro del baño mientras la escena seguía en el medio de la fiesta. Así que, Claudia, contale a los chicos qué era lo que me hacías en ese baño, mientras esperábamos que afuera. La escena hubo que repetirla como siete veces, más o menos. Así que, Claudia, contá, dale, contá. A siete veces no puede ser. No, le decían, callate, porque más de una vez habló él y decía, no, chicos, que tienen el mic todavía. Y qué decía, cosa subida de tono. No, decía, uy, tendríamos que estar, pero no conocíamos. Entonces, viste, cuando te tenés que meter con ahí, te quedás como, sí, bueno, está bueno el rodaje. ¡Callate! ¡Callate, no me hables! ¡Callate, ahora habrá que hacerla de nuevo! Como quería ser sociable, de una manera que quería sacar. No le importa nada, ¿no? No, no, yo creo que te digan corten para poder ir de nuevo a maquillaje, a hacerme, a acostarse ahí. Perfecto. Pero fue una linda experiencia la filmación de Desmadres. Muy linda, muy linda. Y trabajar con una directora como Jazmín, que al ser actriz entiende mucho lo que le pasa al actor a la hora de abordar una escena o de estar en un set, así que fue muy lindo. ¿Es cierto que usted es muy envidiosa para con sus compañeras? ¿Cómo va a ser envidiosa? No, no, no. Bueno, lo plantaste con los niños que hace mil años está desesperada. Quedó mal, quedó mal. Resulta que se quejan. Voy a dar un nombre directamente, Jimena Varón, que estuvo acá hace pocos días. Sí, qué dije. Bueno, que usted, por supuesto, es una mujer delgada, nació así, delgada, preciosa, y se ve que como competencia llevaba comida para que se haga engordar los demás. La proveedora de Paco. Porque, claro, yo iba con tortas, cosas. ¿Qué es mejor que tener una compañera de laburo que te trae comida? ¿Qué es mejor que eso? Pero si te estás cuidando, no. Estaba todo el día comiendo galletas de arroz. No comas, no, basta de comer galletas de arroz. Con bife de chorizo, no, la galleta de arroz. Sí, le traía sándwiches de chorizo. ¿Qué galletas de arroz? Le traía morcillas así, pan, todas esas cosas. Dulce o ni pan. Pero ¿por qué es una madre? No, qué madre se engordaba para ella estar espléndida. Pero llegaba, no, llegábamos al bar de Polka y decía, hoy pastel de papa. Claro. Pero llegaba y decía, bueno, empezaba a mandar mensajito, te pido pastel de papa. No, ni me digas que hay, ¿viste? Porque estaban cuidándose. Claro. Y bueno, yo quería pedirles para que cuando lleguen ya tenían el plato. Qué buena compañera. ¿Por qué no tenés una compañera? Aprendé, Eugenia. Aprendé. ¿Sabés cocinar, Eugenia? Pastel de papa. Pero, ¿cuándo pasaba eso? ¿Vos viste cómo? ¿Vos cómo sos? Un día traes sorprendernos, un día. Venir, vengo todos los días para sorprenderte. Mirá, mirá que ya es mucho. Ya, eso es una sorpresa. Todos los días vengo. Sorpresa, vine, dice. Nos sorprendo todos los días. Viniendo. Viniendo. Sí, que por favor. Yo también, ¿eh? Estaba resfriada y mal. No, lo tuyo fue fantástico, lo de hoy, de venir así, increíble. Sí, me hubiera gustado que venga reptando en el piso. ¿Cómo va a reptar? Me hubiera gustado. No, porque está caliente con el de la ñoqui todavía. Se quedó mal. Venga, todo rencoroso. Recién hablábamos de compañeros de trabajo, hablábamos de los únicos, hablábamos de Arlando Andrés, así que vamos a ver una de las escenas justamente con Arlando en los únicos. ¿Cómo hacen para grabar eso y no revisen todo el tiempo? Está ahí, está a punto de parir. Sí, porque explota. En cualquier momento explota. Sí, sí, sí. Te mandamos un beso, pues nos miran. Está a término, está a término. Bueno, pero se reían todo el tiempo. Sí, nos reíamos mucho. Las veces que teníamos que hacer eso es que al final ya decías, bueno, dale, hagámosla y terminamos saliendo la peor toma de todas, que era la que decías, al menos no me quiero reír. No importa si la hago bien o la repitación. Vieron situaciones donde no poder grabar uno con el otro. Y aparte esos eran los primeros capítulos. Sí, no, no, tremendo. Era algo nuevo también para la antena, innovador. Sí, re lindo. La verdad que el primer año, el segundo también, ¿no? Pero digo, el primer año que estábamos todos nosotros y fue muy lindo, muy lindo. Tenemos que hacer una pausa más. No, otra vez. Es la última, es la última pausa y seguimos con Claudia, pero tenés gancho. Ay, va. Está sufriendo, está sufriendo. No sé si la está pasando bien. Algo, qué tipo vengativo. Decime algo lindo. Lindo. Esta señorita, así como la ven tan tranquila, aparentemente, es de maltratar. Es maltratar. Es mandona. No es verdad, chicos. Es mi compañera, y sabe que no soy. No es así, chicos, no es así. No discutan. Los ha hecho llorar. Me hiciste que algo envidiosa, ¿verdad, cha? Estamos muy bien. Pero tengo problemas de alimentación. ¿Estás contenta de haber venido? Es la otra cara de la moneda. Pero es el solo. Por eso digo, la conocían de una manera. Ahora vamos a decir la verdad. Al desnudo. Ha hecho llorar a la gente. Sí. Ha hecho gente meter desnudas en la fuente del monumento a los españoles. ¡Latigazo! Sí. Y prender la electricidad. ¡Latigazo! Yo he visto cosas horribles. Por eso es Fontana el apellido. ¡Para! Pero, para, ¿cuál es el ancho? Váyase a peinar. ¡Es maltratadora! Quiero saber si esto es cierto o no. Que ha hecho esto para la gente. Tengo las pruebas. Acá ahí está la gente. Acá ahí están mis abogados. ¿Quiere que traiga el bufete? Tráigalo. Quiero verlo a Cunio. ¿Está ahí? No, Cunio no pudo. Vino burlando. Usted ya no tiene credibilidad. Burlando. Ni como conductor de televisión, ni como actriz, ni como nada. Como actriz, sí. Tenés la credibilidad de portar un apellido tan importante y tirarlo por ahí por él. ¿Puede contestar después la pausa esto? Si es cierto o no. Igual, la verdad, no tenés credibilidad. Tiene razón. Yo le creo. Yo le creo. Y la haces pasar. Para mí, sabe. Yo también. Es periodista. Es periodista. Yo le creo. Bueno, tenés la posibilidad de contestar después. Me dejó así las rodillas arriba de punzones. Así me hacía caminar hasta Luján. A ver, míres en el monitor. Así me hacía caminar arriba de Luján. Increíble lo que dice usted. Hacemos una pausa y contestar. Sí, váyase así hasta Luján. Agradeciendo. Bueno, quiero decir una cosa. Yo no le creo nunca al señor, porque creo que no tiene ya credibilidad, y mucho menos cuando agrede a una persona íntegra, como es Claudia Fontana. ¿Es mandona usted? No, ¿cómo va a ser mandona? Yo no la veo maltratadora para nada, para nada. Ahora te voy a decir. ¿Dónde vas? ¿En qué te vas a para decir eso? Su hija Antonia. ¿Qué? Es una buena fuente. ¿Qué? Es una buena fuente. Me llama, me llama. Es una buena fuente. Me llama. Antonia no se acuerda de... No se acuerda ya de vos. Qué feo eso. No se acuerda hoy. Le dije, no querés venir, va a estar Mex. ¿Qué? ¿Ira? ¿Cuál era? Y claro, de los tantos. ¿Cómo lo describiste? De los tantos. No. Qué enano, medio feíto que... Che, che, che. No sé, me imagino. Ahora seguramente está viendo y... Y nos acuerda. Ah, ese era. Porque cuando íbamos a las grabaciones, él le jugaba mucho. Pero, es verdad. ¿Recordás? Es verdad. Usted la maltrató mucho. Y me decía allí, papá. Creo que no corresponde. Callate que está Matías mirando y no quedate un problema cuando yo a mi canto. Así que pida disculpas a cámara. Es por el tema de grabados. Pida disculpas a cámara. Diga, soy un loco o soy un payaso. Soy un loco o soy un payaso. Ah, bueno. Ahí está. Es una madona. Es una madona. Bendita. O ayerudo. Bien, o ayerudo. Así, siempre me hacía así. No. No es una madona. Es una excelente. Ayer, muy bien. Es muy graciosa la película. Muy bien. Divina el personaje de Adrián. Es espectacular. Y aparte a mí se le ha divertido muchísimo grabándola. Muchísimo, muchísimo. Muy, muy, muy divertido. Igual y con Flor Restoci también. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Te gustaría volver a hacer la tira o el cine te gustó mucho? Y el cine, la realidad... Ay, Dios. Bueno, te sigo antes. El cine, la realidad es que se hace poco. Entonces, las veces que tenés la posibilidad de hacerlo, hay que hacerlo. ¿Y sí? Está bueno. Pero, pero se hace poco y tengo la suerte de hacerlo, pero a mí hacer tele me encanta. Me gusta mucho. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Que ya termina el programa. ¿Le querés dar la cinta? Dale la cinta. ¡Bravo! ¡Se amigaron! ¡Se amigaron! ¡Se tate aún! ¡Que se besen! ¡Dale! No me tapes el plano, te pido por favor. Ahí estás. No me tapes el plano y despídala como corresponde. Se lleva la cinta y todo nuestro cariño. ¡Claudia Fontán con nosotros! ¡La perderá la autoconción! ¡Hasta mañana!